¿Qué es la legislatura del Congreso? Incrementar la productividad legislativa, construir acuerdos y servir a nuestros representados con más y mejores leyes que posibiliten el sano desarrollo de nuestra comunidad. Por ello, como representante de este poder legislativo, los invito, compañeros diputados y diputadas, a respetar nuestras diferencias, porque más que buscar que pensemos igual, será preciso concentrar nuestros esfuerzos y labores en hacer frente a los enemigos comunes de nuestro pueblo. La inseguridad, la falta de oportunidades para los jóvenes, el desempleo, la inequidad, la corrupción y la pobreza. El régimen democrático nos obliga a ejercer así el diálogo y la negociación como prácticas vigentes, teniendo una política de puertas abiertas y oído atento al clamor social, al sentir de la gente, a la observación de las y los ciudadanos, para que la tarea de legislar represente de manera fiel lo que más conviene al desarrollo de nuestro Estado. Gracias por ver el video.